... ... expectativas, que con orgullo, o con orgullo que presentan, porque es necesario liberar una situación de la educación social y solamente puede hacerlo en presencia municipal, en un camino organizado de manera activa, y se ve en esa situación de las personas maduras. Por ello, este es el Ayuntamiento, recibido por los ciudadanos, Santiago Villal de Aquino, este aplauso que suscite, recuerde que animamos el grupo a nuestros residentes, a nuestro camino, y a nuestro apoyo, con este ánimo, con el corazón que brinda la comunidad de San Juan, Nuestra Quintana. Y conformamos nuestro abracuntamiento, con el trabajo de fiesta de la alternancia que se dar descarga a la universidad. En este sitio, por ellos, con todo el territorio se ha dado descarga. Y además, cuando esté en la pavilla en el mes de triódigo, 2021-2024. Le damos vuelta en los ciudadanos. El público se ha dado descarga de él. Y este juego es ese río, y este río se ha dado descarga de él, y este río se ha dado un plan deAD porque se ha dado descarga de él. Y en este país, el único lugar, es un gran primer lugar. Y este lugar, es descarga de él, que se ha dado descarga de él, y si la hija está En el pueblo de Montenariado, con el trueno, mientras se ha dado descarga de él. Buenos días, venga. 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 Paso-en. Tampo 9, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 0. en los que aparecen en los que se encuentran, actualmente, fueras apuntarias con el avance. Data, 192, 70 años y cuenta con 39, y una matemática, con una matemática de 412, de los cuales, son los de ciudad, los números y segundos grados, Manda de guerra, banderos, contingente de personal, letras, contingente 1, chinas poblanas, contingente 2, traje formal, lema, contingente 2, chinas poblanas, de Sanahuasca, descubierta, con gente 2, traje formal, en fin, a la escuela secundaria, Antonio Nava Castillo, para ellos, ese aplauso de respetable que se escuche, animo, animo a los presentes, recuerden que solamente animamos a estos jóvenes adolescentes que desfilan, gracias al apoyo de ustedes, de alguna u otra manera, no podemos decir, estamos en una fiesta, por ello, les pedimos amablemente, que animemos a todos nuestros jóvenes, que de alguna manera, en sus escuelas, como les había dicho, en sus patios, hacen posible los ensayos y el desarrollo, ese esfuerzo que cotidianamente realizan los mentores, los docentes, que con su esfuerzo, hacen posible, que disfrutemos de este desfile tan importante. Aquí presentamos el batallón de Sanahuasca, recuerden que estos grandes héroes, héroes anónimos, porque nadie les ha dado toda esa semblanza, ese valor que ellos deben tener, y ellos están, ellos defendieron con todo orgullo, con todo ese esfuerzo, con todo el valor, a nuestro México querido. Recuerden que es entonces, don Benito Juárez, con sus leyes de reforma, hizo posible que se diera esta transformación tan importante en nuestro México, que hoy vivimos, que hoy sentimos y logramos que exista paz y libertad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Como institución profetética prepara a sus alumnos para ingresar a instituciones a nivel superior y que en su amplia trayectoria ha dado a la sociedad muchas generaciones de alumnos activos y graduados de las principales universidades del país. Con profunda identidad, el colegio de bachilleros cuenta con un ritmo y un ritmo que dice, educar para la vida y la razón y la esperanza, los cuales fortalecen día a día el anhelo de esperación de sus amigos. Al cumplir 40 años en servicio de la comunidad de la región, el COBAE, el plantel 6, ha logrado impactar ampliamente a nivel estatal, nacional e internacional, pues al menos en los últimos 8 años se ha participado y ganado en importantes concursos estatales y nacionales, dando lugar a la participación de alumnos y docentes en congresos internacionales como en Guatemala, Turquía, Brasil, Estados Unidos, Eslovaquia, Pittsburgh, Estados Unidos, se participó en proyectos de mucha importancia como el Ejecutivo México, pronto a divulgar con la carrera en miniaturas, con la conformación de una escudería, obteniendo un premio especial, la participación de la red nacional de arquitectos y de 100 y de la tecnología, la universidad autónoma del Estado de Puebla. También se participó en el modelo de emprendedores de educación media superior con los proyectos Limpiador, Etox y la base de lábitas naturales. Es muy importante mencionar que el COBE, el plantel 6 de Iscaquizcla, forma parte ya del Sistema Nacional de Bachilleratos, SEDE, en el nivel 3 del Sistema Nacional del Bachillerato. Es una certificación a nivel nacional, lo cual indica que en nuestra institución se imparte educación de calidad con los estándares que marca la normativa federal, acorde a la política actual. Por lo que el colegio de Babilia, el plantel 6, es la mejor opción académica del nivel medio superior para la joventud de nuestra región. En el ámbito deportivo se han obtenido grandes reconocimientos tales como la participación de los dos de colegio en la disciplina, el fútbol Ramagodonil en Canadá. Actualmente en los pueblos de los chiles, en la etapa regional, se obtuvo primer lugar en básquetbol Ramagodonil y primer lugar en fútbol Ramagodonil, logrando pasar a la etapa estatal. Para la formación integral de los estudiantes, se cuenta con las palescolares, basquetbol, voleibol, fútbol, danza, rondaña y banda de música. Con una mística de espíritu de la renovación y con la idea de que los cambios y el trabajo liquidifican a todos los mexicanos, la administración actual está representada por el ciudadano director, maestro César Ramiro María Flores y su director, ingeniero Carlos Alberto Iglesias Lucero. El personal en este momento integran 20 docentes, 29 docentes y una población estudiantil de 530 alumnos y luego de 15 grupos. Música. Música. China de Puebla En tus collares de cuentas y piedras Quisiera entre amor y cantar China, China que sabes China que sabes bailar el caramelo Canción, Canción Es el colegio de noche El colegio de noche El colegio de noche El colegio de noche Esperando que pasamos El colegio de noche En los halốc El colegio de bachilleros en el 6 de hoy, en este sitio, ha participado con orgullo, con dignidad, con la voluntad y con el corazón de la mano. Bien, por el colegio de bachilleros. Recibimos al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, IEDE. Recibimos al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. La institución cumple 25 años como campus Ixcaquixla. La institución cumple 25 años como campus Ixcaquixla. dinámica y consciente, capaz de transformar positivamente su entorno. Desfila dignamente el equipo de trabajo del Instituto y su licenciatura en Psicología. El contingente de licenciatura en Derecho. El contingente de licenciatura en Pedagogía. Apoyemos con un aplauso, por favor, a esta institución. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Claro, acompañando a todas las instituciones, es la Escuela Normal Primaria Oficial, Profesor Jesús Merino Nieto, una escuela que ahí por los años de 1978 surge como orgullo, con esa visión que tuvo el maestro, ilustre, ciudadano maestro, Isaias Jiménez Castillo, gestor de una institución que hace 44 años ha hecho que muchos, muchos egresados de sus aulas estén integrando todo el mosaico de la República Mexicana, enseñando, dando conocimiento y engrandeciendo a esta institución, sobre todo, a esos padres que nos quebrieron a esa institución, que es de su alta, el manteín que nos presenta con la banda de guerra, y con ese esfuerzo y ese cariño, que tiene esa bandera de la gente, que se puede hacer con las personas, una organización de ellos, que en esta banda de guerra, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!